...queque de banano, que es uno de sus queques preferidos. ¿Así es, Nicole? ¿Sí? ¡Ay, pero vea qué linda que está! ¡Mi chiquita! Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo está ese inicio de semana? Cuéntenme, ya va Mayra a ponerse por allá. Nicole, Isabel, sí te necesito para que me le pongas la batidora. Bueno, Nicole va a hacer su queque de banano con chocolate porque vieran que le encanta. Y sádemela para acá bien cerquita porque yo no me puedo ir. Nicole, ¿está lista? ¿Súper lista? ¿Sí? Ok, eso es lo más importante. Vea, primero Nicole Bubby va a hacer ciertas cosas. Primero les digo que para mí este picador de nueces es de las cosas más maravillosas que hay, ¿ok? ¡Ay, qué divino que es! Ok, vean qué lindo como las pica todas muy parejitas y por supuesto que usted lo puede conseguir en tips. La ventaja también es que tiene las medidas. Entonces yo necesitaba media taza y hice un poquito más porque voy a decorar el queque cuando salga del horno, ¿verdad? Ok, este queque tiene varias cosas. Tiene mantequilla y tiene dos tipos de azúcar. Sí, tiene mantequilla, te lo prometo. No, ¿usted no lo quería con mantequilla? ¿Con qué lo quería? ¿Con aceite? Tampoco. Ay, 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 estamos en problemas, macha. Con margarina. Con margarina, pero es más rica la mantequilla. Sí, es mucho más rica. ¿Con banano? Ah, con banano, sí, claro, le vamos a poner dos bananos completos. ¿Qué te parece? Sí, vamos, venga, Isabel, para que me ayudes a ponerle. Vean, tengo una barra de mantequilla que ojalá esté a temperatura ambiente. Y Isabel, que es la causante de que Nicol abra muy bien esa mano y demás, nos va a ayudar acá. Ay, qué maravilla. Nicol, usted sola va a hacerlo, usted solita. A ver, vamos acá. Va a batir eso. Además, tengo media taza de azúcar blanco y media taza de azúcar con caramelo, que se llama en Costa Rica. Es morena, azúcar moreno. ¿Ok? Media taza y media taza. Y vamos a cremar muy bien. Nicol, vea qué lindo. Vea, macha. Vea qué. Esto es cremar. Ah, muy bien. Lo estás haciendo maravillosamente bien. Y les voy a decir por qué le gusta tanto venir. Porque le ponen comentarios muy lindos. Y yo se los leo. Entonces, se entretiene montones la bandida, ¿verdad? Vamos a poner el azúcar. Y vamos a poner un poquito más de velocidad, macha. Ah, eso. Fíjense en lo que está haciendo, por favor. Vamos a poner... Acuérdense que cuando medimos azúcar morena, hacemos medida apretada. Eso quiere decir que apretamos el recipiente de la media taza. ¿Ok? Perfecto. Vamos a poner ese azúcar. Tengo ingredientes secos. Tengo así harina. Dos tazas de harina. Tienes dos tazas, ¿verdad, Mayra? Media taza de bicarbonato de sodio, porque voy a usar cocoa y también cucharadita y media de polvo de hornear. Tengo también cocoa pura. Vean que es un queque muy húmedo, ¿verdad? Muy rico, muy rico. La natilla, las yemas y la vainilla. Ok. En seco ya estoy. Vamos a poner una pizca de sal también. Si no les dice, ustedes siempre la van a poner. No bata, bata. Eso es lo mejor que puede hacer esa muchacha. Batir perfecto. Ok. Bien, perfecto. Ahora, Nicole, te voy a agregar así. Dos yemas de huevo. Mira, voy a agregarte las yemas de huevo, Nicole. Aquí. Una. Bata. Una. Miren lo que a ella le gusta salir en los programas. No se imaginan. Estaba parada, estaba en clases, pero no se. Tuvo que venir. Otra, Masha. Muy bien. Excelente. Vean que los huevos los separé. A mí me encanta separarlos. Siempre lo hago. De verdad que es, hace la diferencia. Porque, ven, por supuesto que es mucho, mucho mejor. Este queque de líquido nada más lleva natilla. No lleva nada más. Lleva pasas. Lleva la cocoa. Entonces, es un quequito oscuro, ¿verdad? Y lleva pedazos de chocolate. ¿Cómo van esas batidas ahí? ¿Cómo van? ¡Wow! Pero, oiga, lo estás haciendo súper, súper bien. ¿Ok? Yo voy a empezar a cernir todos los ingredientes secos en el queque. Ahora sí vamos a bajar la velocidad. Vamos a bajar la velocidad y vamos a revisar. Sí, ya vamos. No, ¿no querés bajarla? ¿Por qué? Hay que hacer las cosas bien. Es que lo que pasa es que hay unas partes que no están batidas. Entonces, necesitamos que estén batidas. ¿Entendés? Ahora sí, volvemos a ponerlo. ¿Ves? Pero bajita. ¿Viste? Antes era más du fuerte. Ahora lo vamos a hacer bajito. Y Bubi va a cernir los ingredientes secos. Gracias, ¿sí está? ¿Ok? Vamos a ponerlo. Mira. ¿Ves? Vean que es uno de los queques más ricos que yo tengo. Y voy a ir poniendo la natilla, que es media taza. Media taza. Bueno, yo ahora les digo porque realmente no me acuerdo muy bien si era media taza. Vean que al poner esto así, es mucho, mucho mejor. Vean. Siempre vamos a terminar con harina. Así que vamos otra vez. Vean que es una mezcla dura porque acuérdense que me faltan las claras. Ok, por eso es que está durita. Niki. El horno está precalentado en 350 grados. Mmm. Y es un queque compacto, delicioso. Listo. Ok. Ya estoy yo aquí. Me falta ahora. Nicole, tenemos que parar un poquito porque necesito. Ay, vean que mezcla más rica. ¿No quiere saltar? Ya. Ya. Ya terminó. Creo que ya le entregamos a hoy. Ya casi. No, ya casi. Ahorita se lo ponemos otra vez. No. Vean. Cuando ella sabe que yo tengo que salir, no se imaginan la emoción, pega brincos y demás. Nicole, ¿por qué te gusta tanto salir en la tele? En el programa. ¿Por qué será? Porque te dicen que estás muy linda y todo eso. ¿Sí? Y estás muy linda. Oiga, ¿y usted sabe sumar, restar, multiplicar o dividir? Sí. Ok. Qué dicha. ¿Y sabe cuántos años tiene ya? ¿Mmm? Usted les contó que es una quinceañera completa. ¿Sí? Ay, qué dicha, macha. Vean, lo que sigue es a mano. Por eso Bubita lo va a hacer. Pero sí, tengo que batir las claras. Isabel, ¿harías el favor de lavarme estos batidores? Por favor. Sí. Gracias. Nicole, si puede batir eso. Yo voy a revisar acá. Que esto quede, vean qué compacto. ¿Ok? Pero aquí me falta el banano. Que a mí me gusta ponerlo, no me gusta el puré, me gusta ponerlo en tajadas. Son dos bananos en tajadas, para que se vean los pedacitos. Y por supuesto, esto es lo que le va a dar humedad al queque también, ¿verdad? Y también le vamos a poner pasas. Y le vamos a poner trozos de chocolate. Estoy usando de nuevo el chocolate cordillera de 54%. ¿Vean qué mezcla más linda? Y eso que me faltan las claras. Ok, poné acá, poné la batidora a Nicole, porque eso lo puede hacer Nicolita. Así no ha terminado el trabajo. Isa, jamás. Ok. Ok. Recuerden que todo lo que yo uso, ustedes lo pueden conseguir en tips. ¿Acá está? Ok. Ahí está. Mientras Nicole hace eso, yo les voy a poner un poquito de vainilla. Eso es. Y aquí tengo otra cosita más. Hay gente que le gusta ponerle el puré de banano. A mí me gusta ponerlo en tajaditas. ¿Vieron qué? Me gusta, cuando parto las tajadas, ver los pedacitos de banano. ¿Qué tal? Ajá. A eso sí le pueden poner velocidad. Eso. Ahora sí, macha. ¡Guau! Vamos a esperar. Ah, bueno, hablemos del molde. Este es un molde de la Wilton. Me encanta. Es un molde con textura. Está usadito, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho usar el papel parchment. Yo siempre les he dicho, porque también los moldes sufren menos. De verdad se cuida más el equipo y no se pegan los queques. Ahí estamos. Nicole, qué bárbara. Qué batida de claras más perfecta. Muchas gracias. ¿Vos querías seguir? ¿Vos querías seguir? Ay, ay, ay. Es que un queque es muy rápido de hacer. Pero ahora te voy a poner a hacer otra cosa. ¿Sí? ¿Vos querías hacer más cosas? Bueno. Vean qué bueno. Ay, que se fue ese suspiro. Bueno, entonces estábamos hablando que Nicole ya sabe sumar, rectar, multiplicar, dividir, contar los dedos de las manos, de los pies. Entonces, ¿verdad? Todo eso. Sí. Todas las mañanas hacemos terapia. ¿Verdad? Es la parte que más le gusta de la abuela. Me ama por la terapia. Pero vacilamos mucho. ¿Verdad que sí? Ah, bueno. Entonces, no es tan fea la terapia con bubi. Me dicen bubidores a mí. Para que ustedes también vieran cómo me dice la gente que yo soy bubidores para todos. Muy importante lo que estoy haciendo, ¿ah? Voy a revolver bien para que esté toda la clara mezclada. Pero vean cómo cambió. Ahora sí, me voy al molde preparado. Y por supuesto, hoy no hice otro queque porque vean. Estamos comiendo demasiado. Porque, claro, si hago uno, les hago otro. Es demasiado. Entonces, después les pongo la foto y les pongo la receta. Completa. Para que la tengan y se vayan a hacerlo porque de verdad es uno de mis mejores queques. Es muy húmedo. Muy rico. Parece mentira. Con la natilla le da una acidez, pero buenísima. Y lo que sí quiero hacerles es un glas. Un glasecito para cuando sal. Hoy el glas lo voy a hacer muy fácil. Voy a quitar todo esto. Nicole, ¿vos sabes que es un glas? ¿Sí? Eso, marcha. Muy bien. Voy a limpiar acá un poquito. Voy a quitar todo esto. Voy a emparejar un poco. Porque siendo este queque tan rico, hay que emparejarlo. ¿Estamos? Ok. ¿Usted se quiere limpiar las manitas? Que me las extendió. Aquí. Las rodillas. Ok. Listo. Vamos al horno. 350 grados. Ok. Voy a cernir un poco de azúcar. Uno tiene que tener un buen colador. Isa, vení. ¿Ella quiere cernir el azúcar? Ok. ¿Eso es lo que querías? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Eso se llama comunicación. Hay cosas que uno llega a conocer de estos ángeles y son maravillosas. Eso. Ok. ¿Acá? Ay, yo creo que se la puse al revés. Ajá. Eso. Ok. Isa, y aquí vamos a sostener. Nicole va a cernir el azúcar y yo tengo acá. Una cucharada de mantequilla y una cucharada de leche. Ok. Voy a ponerlo al microondas. ¿Qué hice hoy? Mientras Nicole me cierne el azúcar. Bueno, ya empecé a poner las frutas en ron. Usé ron colorado. A mí me gusta mucho el marca Cacique, que lo venden casi en todos los supermercados. Es barato y es muy rico. Me faltan las frutas confitadas que ahora voy a ir a comprar. Aquí puse pasas, puse un poco de semilla de marañón que tenía, lo que tenía, porque vieron que aquí no se consigue mucho. Tenía con nueces, tenía almendras y las pasas sí bastante. Puse creycings y me falta la fruta confitada que este año sí le quiero poner y cerezas confitadas también. ¿Por qué? Porque, bueno, yo el año pasado les enseñé que yo puedo hidratar las frutas en el microondas, pero nunca es lo mismo a que se hidraten con tiempo. Lo que sí, lo que sí quiero que hagan es que por favor usen un frasco bien hermético para que no se les ponga malo. ¿Cómo va mi azúcar? ¡Qué bueno! ¡Maravilloso, macha! Yo creo que ya está bien, Isa, con eso. Ahora quiere seguir con un poquito más. Bueno. Ok. Ok. Sigue, ¿no? Sigue. Sigue. ¿Ya? Ya, ahora sí. ¿Suficiente? Bueno, regálenme un poquito. Ya, hubo. Ok. Gracias. Oiga, está bien azucarada. ¿Ya? Ya, ya. Entonces, vamos a... Vamos a revolver y a dar punto. Nada más. Nosotros podemos poner un poquito más de leche, si acaso necesitamos. Y si no, ahora lo ponemos nuevamente. Cuando yo lo necesite, lo pongo otro poquito. Isabel, me regalaría leche de la nevera, por favor. Sí. Ajá, ajá, gracias. El azúcar, eso sí, muy, muy importante, por favor, que el azúcar esté cernido previamente, porque si no, se les apelota y es algo pavoroso. Y vean qué fácil hace hacer un glazo. Mira. Ok. Vamos a ir agregando azúcar. Vamos. Y vamos mezclando. Esto se va a secar. De aquí a que salga el queque. Van a ver que se va a secar. Entonces, yo le pongo otro poquito de leche o le pongo un poquito de azúcar. Vea, ¿por qué no se va despidiendo? Porque ya usted terminó. Le cuento. ¿Por qué no dice chavo? Que le escriba mucho. A ver, ¿cómo es? Que le escriba mucho. Que le digan lo linda que es. Que le digan lo inteligente que es. Ok. No se imaginan qué coqueta que es Nicole. Pero me hace mucha gracia porque todo el mundo la conoce. Y entonces, ella camina todos los fines de semana con el papá. Y dice el papá que todo el mundo los para para decirles, ay, que Nicole, ¿qué es? Usted es Nicole, ¿verdad? Bueno, es un vacilón. Para terminar, les voy a enseñar unas cositas que llegaron a tips. No la puedo tocar mucho porque no lo armamos bien, ¿verdad, Mayra? No le pusimos los tornillos. Llegaron unos escurridores muy modernos, pero súper modernos. Pero hay de todos los tamaños. Pero vean qué lindo el que tratamos de armar. O sea, le pusimos los tornillos, por eso no puse platos ni nada. Pero aquí para los cubiertos, acá para todo lo que son vasos, copas y demás. Y tienen un aparatito. Usted puede señalárselo a bañar a Denise ahí. Para drenar el agua. Entonces uno pone, ven, tiene un huequito ahí y el agua drena directo a la pila. Entonces no se hace un aguazo tal. Hay de un montón de formas. Vean este qué lindo. Me encanta. Hasta más, parece navideño este. Vean, parece un arbolito de navidad. Todo es acero inoxidable. Y también vienen dos pisos. Hay de dos pisos, hay de tres pisos. Hay variedad para todos los gustos. Y ahora que los muchachos se están pasando a vivir solos o parejitas de recién casadas, hay unos compactos, pero bellísimos. Otra cosa que llegó. Tome, sosténgame esto, por favor. A ver. Este pesa. Ajá, ok. No lo deja caer porque su papá nos mata. Otra cosa que llegó, pero preciosa, es estos fruteros. Hay de muchas formas. Lindísimos, lindísimos, lindísimos. Entró la navidad. A mí me parece que cuando uno está en navidad hace mucho dip. Este es un molde desarmable, vea. Vienen tres, como para hacer tres dip diferentes. Y o postres, mini postres, ¿verdad? Increíble está eso. ¿Qué más? Las mangas desechables que teníamos, hay paquetes de 12, de 24, de 50 o de 100. Bien, es facilísimo utilizarlas. Así que entró nuevamente. A los que les gusta hacer cupcakes o pops cakes, este es uno de los moldes de Wilton que más gusta para la navidad. Porque se puede decorar de mil maneras, ¿ok? Ay, esto es para mí. Que si nos quedan los quequitos con pancita, esta es la sierra de Wilton. Es un privilegio esta sierra. Porque de verdad que es maravillosa, maravillosa, maravillosa para cortar y nivelar los queques. ¿No me lo votó? Gracias. Gracias. Y hoy les tengo cuatro galletones. Esto es un set. Viene el árbol, viene el bastón, la bota y el muñeco de jengibre. Un día de estos les hago las galletas. La ventaja que tiene son diez cortadores porque vieran que vienen dos tamaños cada uno. Entonces pueden hacer la mamá, el papá y los chiquitos igual los arbolitos. Muy bonito, muy bonito. Los cortadores de Wilton son para toda la vida y se los digo de corazón porque yo tengo de toda la vida. Cuando salga el queque, le pongo el glass así calientito. ¿Ven que se está secando? Veanlo. Este es el punto que a mí me gusta porque chorrea y se ve más bonito. Y le vamos a poner, le vamos a poner un montón de nueces encima. Ha sido un placer verlos. Nos vemos el jueves, si Dios lo permite, a las tres de la tarde. Vayan a Tips. Ustedes pueden comprar en cualquiera de las cuatro tiendas que están abiertas. En Liberia, en San Pedro, en San José, que nos cambiamos. Ahora estamos por la Cañada, lindísimo el local. O en Pavas, que es la tienda grande. Pero también, si no quieren salir por aquello del COVID, recuerden que pueden comprar a través de nuestra página, www.tipscr.com. ¿Nicolasías o no? ¿Usted se acuerda? www.tipscr.com. Ahora sí, nos vemos. ¿Se despide? Bueno, a ver, despídense. Chao.